Muy buenos días, en esta mañana nos encontramos en la sede de San Marcos en la apertura del técnico en Caficultura y para hablarnos un poco más al respecto tenemos al profesor y productor don Daniel Ureña quien nos va a conversar un poquito acerca del trabajo que han estado haciendo con este proyecto. Don Daniel, bienvenido a Onda UNED, le cedemos un espacio para que nos cuente un poquito más de lo que han estado trabajando. Ok, muchas gracias. Este curso de técnico en café, se había buscado hace muchos años cómo la UNED podía colaborar con el sector productivo. Teníamos ingenieros que a nivel de campo casi no están y tenemos los productores que son los que reciben la asistencia técnica y ocupan a alguien ahí que les ayude, que sea un técnico para poder medir pH, validar monitoreo de plagas y enfermedades, deficiencias nutricionales, análisis de suelo, tomas de muestras de análisis de suelo de forma correcta. Es el complemento entre la parte de ingeniería con la parte del campo. Gracias a Dios la UNED vino trabajando en eso y hoy empezamos con el curso ya consolidado y esperamos recibir bastantes frutos de que el productor cada día mejore sus prácticas agrícolas ya con estos técnicos que van a ir saliendo de la UNED. En este momento nos encontramos en lo que es la finca de la sede, ¿cierto? Y como pueden observar ya hay un grupo de personas pasando o haciendo un recorrido donde le van explicando a detalle un poco del funcionamiento que tienen con la finca. Este va a ser el campo de estudio, por así decirlo, de los estudiantes. Ok, recuérdense que este curso va teoría de una parte pero sobre todo práctica. Entonces necesitamos un campo donde los estudiantes puedan realizar sus prácticas, como dicen aprender haciendo y también visitas de campo a productores porque como el ciclo del café contempla todo desde coger una semilla, seleccionar la semilla hasta la cosecha del café. Entonces sí tenemos que utilizar en algunos casos ya fincas que ya están adelantadas, fincas modelo que hay en la zona de muy buenos productores para también ir viendo todas esas prácticas que se dan ahí. Perfecto, don Daniel, muchísimas gracias. Les deseamos los mejores de los éxitos en este logro académico que tiene la UNED y en breve continuamos con más.